Iniciando Pios, versión 2.1.01 El sistema operativo del futuro Tenemos un mensaje nuevo ¿Estás jugando Superhot todavía? Nunca había visto algo como eso No estás hablando, se pasa con la flecha del diálogo Superhot.exe, es un crack No de esos cracks Te carga en un sitio de la compañía para que puedas jugar el juego Un shooter mortal ¿Cuán mortal? Muy fuerte para describirlo, solo jugalo Te mandaré los archivos Espera Cuando ocurra Superhot.exe, debería hacer todo automáticamente Fin del chat Ahí están mirando los archivos Y mientras que llegan Yo les digo que soy un maxi flaco Y esto es... El archivo Daniel No, mentira Me quedé ciego Básicamente Me quedé ciego, básicamente Ahí está Esto es... Super... No, dejame lo digo Dejemos que el juego mismo se presente Porque voy a presentar un juego que... El juego se mueve el tiempo cuando vos te mueves, eh Atención ¿Ves cómo se mueve? Y ahora... Va en un super slow motion No es 100% quieto Pero bueno Trae disparé y va en super slow motion Si no, miren la bala ahí pasando No me preguntes por qué carajo Tire el arma Igual perdí Eso es por agrandarme No, no me agrandé Quise hacerme algo, pero bueno El tiempo se mueve solo cuando te mueves Pues... ¿Planeabas algo amigo? Esto... Este jueguito Está muy bueno Me gusta la idea Se llama... Acostumbrate al nombre porque si lo jugas o ves este video Lo vas a escuchar muchas veces seguidas Esto lo llama Super Hot Agarra el arma Agarra el arma Debo tener cuidado porque ya están viniendo enemigos Fue... No sé tú Pero no, ahora por ser el más idiota del mundo me quedé sin balas Por siempre siempre hay... Una salida B ¿Qué es esta? Lo hice de manera interesante de paso, ¿eh? No quería tirar el arma, me estoy equivocando a los botones Eso que ya... Digámosle que vi... Como es la onda del juego Pero así todo lo hice con estilo Lo disparé ahí como ven ahí Le tiré el arma sin querer No quería hacer eso Ahí le fui a pegar el otro para que no me joda Y acá le pegó una de estas Acá le dame la recuperé y pum Por acá Tómatelo lentamente No estamos jodiendo Te están disparando Mira cómo pasa la bala lentamente Uhhh Me rebajaron el mame El mini pegó un julepe eso No vivenido el balazo eso Ah, ¿ves? Es el balazo que no escuché Un poco quedar quieto y dejar que le pegue el balazo y tiro el arma, ¿eh? Y otras Es como jugar a Matrix esto, básicamente Va y así Le va a pedir avanzando un poco el support ¡Joder! ¡Opa! Tirar el arma Recuperar la tuya ¡Vuelan los sesos! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay! ¡La hicieron muy bien! ¡Es que son dos! ¡No puedo desperdiciar un tiro en este juego! Es un ahorro de tiempo Increíble que no le haya pegado el tiro, pero bueno Increíble que no le haya pegado dos tiros ¿Con qué? Pero si el otro no tenía arma, supuestamente Ya bajé al primero Es más fácil tomárselo con tiempo Esperar a que este se quede quieto ¡Yu! Tírala ahí ¡Ahí! ¡Uff! Me costó más este ya ¡Hot! ¡Super! ¡Hot! ¡Máximo! ¡Hot! ¡Flaco! ¡Ah! Cada vez más jodido se vuelve, ¿eh? ¡Ven con nosotros! ¿Qué tal si te digo que no? ¿Eso tiene que doler a mí? ¡Opa! ¡Interesante! ¡Kaboom! ¡Oh, oh! ¡Agarro el arma! ¡Uh! ¡Interesante! Lugar equivocado. Momento equivocado. ¡Use también! ¡Genial! ¡No soy un crack! ¡Este me costó menos que la primera vez! ¿Van te das cuenta? Como yo sé que... Si no me equivoco, yo digo yo sé, es increíble lo mío. Digo yo sé, pero... ¡Volvelo! Repitiendo lo siguientes veces. Sé que dije yo sé, ahora dije... Creo, pero... Si no me equivoco, cabe en la parte en la que ya carga... No sé por el segundo episodio. No sé si está separado por episodio. Pero para eso dejarlo ahí. Soy Maxi Flaco. Esto es súper hot. Es un buen juego. Me gusta este juego. Me gusta la idea. El tiempo se mueve cuando guste más. Probálo. Sin duda, probálo. Es una muy... Buena idea. Súper hot. O sea, ¿pa' qué te digo un mensaje me lo está diciendo el negociista 74 veces? Así que... ¡Nos, nos! Maxi Flaco. Les habló. Super hot. Super hot.